Hola chiquillos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy les traigo una super sorpresa. Vamos a revelar una Barbie mágica. Pero bueno, dije, vamos a comprarla y vamos a ver de qué se trata. Ok, primero que nada vamos a abrir el empaque y descubrir qué tiene adentro. Vamos a deshacer del empaque. Dios, vean esto. Viene una Barbie como morada, con un jumper literal morado, pero no tiene nada. Entonces vamos a abrir para que vendrá adentro. Plástico, el instructivo y otro plástico que envuelve a la dichosa muñeca. ¡Listo! Ya después que finalicé en quitarle toda la envoltura de plástico innecesaria, la verdad, descubrí esto. Viene una Barbie sin vida, una muñeca sin absolutamente nada. Pero aquí vienen muchísimos sobrecitos con signos de interrogación. Yo quiero pensar que son sus accesorios, su ropa y vienen bastantes bolsitas. Así que vamos a abrirlas. ¡Wow! Miren, viene esta como esponjita. No sé para qué será. Vamos a dejarla aquí. Viene en esta otra bolsita. ¡Wow! Vienen unos zapatitos, micro zapatitos. La siguiente bolsita que traerá... ¡Viene su ropita! Es una faldita, observen. Está increíble, la verdad. Creo que es una Barbie muy colorida. Y de este lado, ¿qué vendrá? ¿Qué vendrá? ¡Nos tocó la Barbie! ¡La Barbie tiktokera! Mi estilo. Ella trae totalmente mi estilo. Sus mechones rojos, azules y rosados. ¿Qué tal? Según el instructivo, debemos meter la muñeca dentro del cilindro lleno con agua fría. Y veremos qué pasa. Vamos a sumergirla. ¡Ok! Vean esto. Se está despintando literal. Y ya no se ve absolutamente nada. O sea, esta muñeca se despintó por completo. ¿Están listos para esto? Yo creo que ya estuvo bastante tiempo dentro del agua. ¡Wow! La Barbie ya se reveló por completo. Ahora sí es una Barbie con vida. El siguiente paso, según el instructivo, es con esta esponjita en forma de una estreguita de mar. Vamos a frotarle la cabeza. Yo creo que es para secar la muñeca. Pero bueno, decía que específicamente la cabeza. Ahí va quedando esta Barbie tiktokera. Y yo ya no veo que pase nada más. Tocará vestirla. Y vean qué bella Barbie tiktokera quedó. Toda llena de colores. Tanto en su vestuario como en su cabello. Muy a mi estilo. La verdad está genial. Tiene mucho tiempo que yo no veía este estilo de Barbies. Y este estilo de creación reveladora. Así que dale like a este video si te gustó este tipo de juguetitos mágicos reveladores. No olvides, obviamente, si ya le diste like, esa manita arriba, suscribirte al canal porque está ahí súper cerquita. Y nos vemos la próxima semana con un nuevo video.